Nancy Angélica Vallejo García, directora de la Comisión de Ferias, Exposiciones y Eventos del Estado de Michoacán, asegura que no se tuvo ninguna observación por malos manejos financieros al recibir esta dependencia, aunque reconoció ser susceptible de ello. Pues mira, realmente, efectivamente, pues eso no podemos dejarlo de lado, sin embargo, directamente de la anterior administración, que es la que yo recibí, pues bueno, ahí estaba un trabajo muy bien hecho, realmente ahí ya estaba todo en orden, incluso cuando el trabajo que se hizo en la Feria de la Adicción 2014 fue un trabajo espectacular, que bueno, todos los comentarios, y me incluyo en ellos, pues fue una experiencia que nos posicionó a la Feria del Estado de Michoacán, ya dentro de las principales del país. Realmente es una dependencia que es susceptible, en ese sentido, por toda la cuestión que se tiene que administrar, sin embargo, pues no, dentro de lo administrativo, los números cuadran, todo está nuevo. Tenemos la parte del recurso dividido en dos, obviamente, uno es para la administración general durante todo el año, y el recurso específico para el desarrollo de la Feria son 10 millones. Para este 2015 se espera que los 10 millones de pesos que se destinan a su dependencia sean bien aprovechados, al igual que lo que se administra a los ayuntamientos en la realización de sus ferias. Bueno, nosotros tenemos un recurso ya dirigido por parte del gobierno estatal, y ese recurso se intentará hacer lo más eficiente posible, que rinda en lo máximo. Estamos buscando traer espectáculos para que la gente pueda tener actividades de semana, y que, bueno, haya espectáculos gratuitos y también espectáculos de coro, pero todo el mundo va a tener acceso a todo. Pues mira, en lo particular yo esto considero que no es suficiente, considerando que me gustaría a mí, efectivamente, que se le apoyara mucho más a cada una de las ferias en los municipios. Ese es el único detalle que yo observo, que hace falta que tengamos un poquito de atención, que pudiéramos darle a los municipios un poquito más de recurso. En cuanto a lo que se les apoya a cada municipio, pues tenemos un recurso que tenemos que administrar muy bien. Me estaban diciendo que ahorita el comentario que hicieron, es debido a que estamos eficientándolo, viendo de qué manera se les da más apoyo sin que sea un gasto. Por ejemplo, el realizar este ruido de ruedas de prensa, las redes sociales, pues son apoyos que no nos generan a nosotros un gasto, pero por la fortaleza que tiene ya la Comisión y el Estado, pues bueno, podemos hacer un trabajo en conjunto junto con la Secretaría de Turismo para apoyarnos. Vallejo García asegura que una cantidad ideal para esta dependencia sería de 20 millones de pesos, pero lo que se busca es que sea autosustentable. Recuerda que en la Expoferia Michoacán 2014 se rompió el récord al acudir en tan solo un día 60 mil personas. Entonces el recurso tendría que ser aproximadamente para el desarrollo, pues más de 20 millones, en cuanto a recursos y si se gastara directamente. Claro, sí se está haciendo toda la labor de gestión para poder volverlo a tener, poder volver a traer artistas del mismo nivel, poder traer espectáculos mucho más interesantes. Pero como te repito, estamos buscando que la misma feria no tenga que depender al 100% de recursos directos, sino que pueda ser sustentable al mismo tiempo que se mantenga la accesibilidad. El año pasado se rompió el récord de 60 mil personas en un día y el promedio diario es entre 47 mil más o menos. Este año queremos mantener eso, pero sin embargo estamos buscando que se distribuya a lo largo de todo el día, que haya más afluencia por las mañanas. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres. Noticiero Nuestra Visión 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 Nuestra